Y bien, Colonia Noticias se vino hasta el departamento de Soriano, nos encontramos en la capital precisamente en la ciudad de Mercedes y bueno, visitando al intendente de aquí, del departamento Soriano, departamento Ferti, don Guillermo Besos. Y bueno, ha sido un gusto poder llegar hasta aquí, intendente, y bueno, un placer tenerlo para Colonia Noticias. A ver, primero que nada, agradecer a Colonia Noticias, a vos, que fortuitamente nos conocimos una vez en la Rambla de la ciudad de Mercedes, y bueno, y de alguna manera yo creo que lo lindo que tiene la vida es conocer gente y poder generar vínculos. Así que creo que por esa situación que generamos, que ya ves, terminas acá hoy, y la verdad que soy un agradecido de la vida en general y de haberte conocido, y podamos estar haciendo también. Ni hablar. Bueno, intendente, estamos en un contexto especial, una emergencia sanitaria que ha marcado un poco el día a día, lo ha cambiado al día a día, pero bueno, hay que seguir, hay que... No se puede parar. Y bueno, vamos a charlar un poquito acerca de cómo viene trabajando la Intendencia, sabemos que mañana, sábado, el sábado 3 de julio, se celebra el Día Internacional del Cooperativismo, van a estar teniendo algunas actividades, porque Mercedes es la capital nacional del cooperativismo, y bueno, ¿cómo vienen trabajando en ese tema? A ver, primero el reconocimiento a todas las instituciones cooperativistas de este departamento, del cual, bueno, creo que se termina consiguiendo que sea Soliano la capital del cooperativismo, porque hay un trabajo de años y años, ¿cierto? Cooperativas agrícolas, cooperativas de viviendas, cooperativas graneleras, cooperativas en producción de campo, yo creo que eso ha hecho de que, bueno, de que hoy a Soliano le den la oportunidad de ser la capital durante un año del cooperativismo. Lógicamente que el cooperativismo a nivel de vivienda es muy fuerte en Soliano, fundamentalmente en la capital de Mercedes, pero creo que hay un trabajo de años y de años, lo que sé, la cooperaria Coroló, allá, esa tiene más de 60 años, ¿no? Gente produciendo todas las producciones respecto al campo, y la verdad que son cosas que, bueno, como dice, escucha, durante los años y años, creo que se ha ido ganando un lugar Soliano, bueno, y hoy se le ha reconocido por medio de una ley de que este año sea la capital del cooperativismo. Ni hablar, cuestiones en cuanto a cooperativa, que como todo parece ser aquí en el Uruguay, cuando apareció, se lo mira como de reojo, pero hoy está instalado el tema cooperativa y es un cimiento firme para mucha gente que a través, precisamente, de la cooperativa logra sus objetivos, incluso a nivel viviendas, ¿sí?, que hoy se está trabajando fuertemente, bueno, y ustedes en estos días tuvieron la visita, precisamente, de la Ministra de Vivienda aquí en el departamento para, bueno, para firmar algunos contratos, para estar inaugurando algunas viviendas. Pero, a ver, este, el tema vivienda, el cooperativismo en general, creo que ha sido una herramienta formidable. Este, a veces hay particularidades, que por ahí no funcionan, entonces, hay un tema cultural, el tema del cooperativismo, que tiene que existir. Yo creo que aquí, en el sistema cooperativa, cooperativismo a nivel de vivienda, hay una cultura impuesta, instalada, que ha funcionado muy bien. Y también, a nivel de lo que pueden ser las cooperativas productivas, yo creo que hoy, por eso tienen larga data. Bueno, Calmer, yo no sé los años que tiene, hay 50 y pico, porque tiene, y realmente, este, yo tengo 59 y me conocí, estaba Calmer ahí, estaba, este, allá la cooperativa de Cololó. Yo creo que, yo creo que, de alguna manera, este, el sistema, bueno, es un buen sistema. Podrá tener particularidades que alguno esté de acuerdo, pero yo creo que es un muy buen sistema. Y a las pruebas me revisto que hoy, este, las viviendas y las cooperativas funcionan muy bien. La Ministra vino el día lunes, estuvo acá, y bueno, firmamos convenios, unos muy importantes, sin lugar, unas viviendas, pero un convenio muy importante sobre el realojo de 110 familias, este, que están en asentamiento, en una, en casas muy, que no son nada dignas para vivir. Y bueno, tanto la Intendencia firma un convenio con, con el Ministerio para llevar adelante, este, y también la tercera pata son las mismas familias que tendrán que trabajar para hacerse su, su vivienda, tendrán que intervenir, porque si no, no es válido que el Estado ponga todo y de todo, y que de parte de la familia no llena nada, yo creo que uno le toma el cariño y el amor a lo que hace, y no a aquello que solamente te lo regala y te cae del cielo, entonces, en ese sentido, me parece que las tres patas, ¿no es cierto?, la Intendencia, el Ministerio de Vivienda y la familia trabajando. ¿Dónde se van a estar realojando las familias, Intendente? Porque creo que son familias que habitan en el barrio El Cerro, allí, por lo que son de Afe, otras... Hay en el barrio El Cerro, algunas a nivel de lo que puede ser las canteras, y también el barrio, que se llama el barrio de la calle Rodó, este, que es contigo a la ruta 2, y bueno, se van a relojar en un lugar donde tratamos de generar sociedad, también. ¿Cuántas familias, Intendente? 110. 110 familias, número importante. Eso, número importante, multiplicada por 3.5, y solo un montón de gente, ¿no? Y la verdad que, bueno, la Intendencia ha cedido terreno, es la que puso todo lo que puede ser la parte urbanística, los servicios, eso le correspondía a la Intendencia, y ahora, bueno, el Ministerio pone una empresa que va a llevar adelante gran parte de la obra, y luego la familia es la que termina de hacer la obra. Y van todos allá, bien y bien a vida, en el lugar bien y bien a vida, donde traté, dije al principio, tratar de generar sociedad, tratar de generar integración, porque tampoco es válido aquello de que saco un asentamiento y vamos a ver donde los tiramos para un lado. No, hay que generar sociedad, exactamente, integración. Y bueno, eso se tiene muy en cuenta con los equipos técnicos nuestros, son cosas que yo digo, la verdad, yo tuve que aprender, que hay que ser, eso tiene que ser de esa manera. Y bueno, en el bien y bien a vida, la Intendencia tenía mucha tierra, y ahí hay cooperativas varias, muchas, bueno, ayer también firmamos con el Banco Hipotecario, en el Banco Hipotecario un crédito del Ministerio de Vivienda para una nueva cooperativa que se inicia en los próximos días. Por lo tanto, integración, realojo por un lado, cooperativa de vivienda por otro, y también la Ministra vino a inaugurar unas viviendas que tienen algunas modalidades, algunas son de propietarios, pueden llegar a ser, y otras son en alquiler con posibilidades de propietarios. O sea que yo creo que en ese sentido, hay varias variantes, ¿no? En todo el departamento, en este caso en la ciudad de Mercedes, y muchas veces también están las modalidades de Mevira, hay modalidades, hay que encargar el diente a todas las modalidades y más que nada en este tema. Lo saco un poco del cooperativismo, Intendente, y nos venimos un poco al trabajo, si se quiere, interno de la Intendencia. ¿Ya comenzaron el plan de trabajo, el plan de oportunidad? Sí, solidario. El solidario ya comenzaron, ¿no? El plan de solidario. ¿Cuántos puestos se les habían asignado? 425 personas de 6.000, más o menos, que se fueron solteadas en 6.000 que se anotaron, y la verdad que demoramos un poco en arrancar, este departamento demoró 15 días, porque cuando hablabas de la pandemia, momentos complicados. Y el contexto sanitario, veníamos complicados en el contexto sanitario, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, retrasamos 15 días para que los médicos nos aconsejaban, no teníamos la Intendencia cerrada en ese momento, solamente abiertas, por supuesto, los servicios esenciales, tratando de parar un poco y de bajar los niveles de contagio, entonces demoramos 15 días, pero la verdad que viene funcionando muy bien. En cuanto a obras, se está hincando un tanto, si se quiere, diente, así en cuanto a caminería rural, ¿no? La caminería rural es más fundamental. Que para ustedes este departamento es la, digo, para todos, pero... Es para todos, pero por supuesto que Soriano... Para esta zona... Que es el, se diría, capaz... El granero, como se dice del país. La caminería rural es fundamental para sacar la producción, y ya hoy, tampoco solamente para sacar la producción, sí, el peso fuerte lo lleva, pero también está el tema de llegar a una escuela, está el tema de poder salir a un liceo, de salir a un poblado, o de ir a trabajar, viste que hoy la gente, cada vez se queda menos en los establecimientos, a través de una moto, de un auto, van y vienen, hay muchos traslados, pero también hay que tener en cuenta la parte social que cumple un camino vecinal, si está en mal estado o está en mal estado. Ni hablar, en Dolores comienza con una obra importante, ¿no? Es un convenio con la, con OPP... A ver, el barrio San Lorenzo, que es una obra más que importante, se acaba de... terminar hace, lo terminó en la perioda de Agustín, ya venía en finalización el barrio, este, el barrio sur, y ahora el barrio San Lorenzo está en plena obra, que es una obra hecha, llevada adelante por OPP y el FDI, el Fondo de Desarrollo Interior, por ley, que le viene a la Intendencia, y es una obra más que importante. Este, en Dolores también se está empezando una obra con el municipio de una bicicenda superimportante, que va por la ruta, este, 96, este rumbo a Caña de Nieto, que también es una obra importante, bueno, hoy no lo tenía, y la ciudad se ha extendido para ese lado, y se va a hacer una bicicenda con mejoramiento de toda esa zona, este, de la ruta 96. A nivel deportivo, Soriano, Mercedes, enfoca el país, pero Mercedes, Dolores, Rodó, incluso ayer, mire, de Rodó estaba jugando el Canario Aguía, estaba mirando Juventud de la Piedra, el Canario, Luis Aguía, que es de Rodó, precisamente, porque Soriano vio que siempre se le ubica Mercedes, Dolores, el Remeros, bueno, el Praga, el Praga, vamos a nombrar a los dos grandes por el Nacional Peñar, Rodó, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Porque si vemos, hay gente acá dentro del estudio, pero después, pues, se complica. Se complica. ¿Cómo viene, cómo viene el tema polideportivo, el tema de la arena Mercedes? La arena Mercedes, este, viene bien, este, tuvimos que, la verdad que, a ver, la arena Mercedes, que iba a ser una obra que plantea Agustín, el periodo pasado, año 17, donde la situación del país era una, y hoy, la situación del país es otra. Por lo tanto, la obra se va a hacer, pero se redujo en algunos temas, por ejemplo, no va a estar el estadio Cerrado, que era un estadio de inversiones para 5.000 espectadores, y nos fuimos a hacer, vamos a empezar por hacer piscina climatizada, con todo lo que conoce una piscina climatizada, de primerísimo nivel, piscina también para el tratamiento de discapacitado, con todo lo que conlleva eso, y bueno, y algunos salones más de buen porte para el tema físico, para el tema de educación física, en el estadio Coster. Eso está próximo a empezar, tuvimos que reformular el proyecto, pero está próximo a empezar. Y el polideportivo, mirá, ayer, la gente de Salto, que tiene en sus categorías de auto, hicieron un pedido expreso de 8 carreras aquí, 8 fechas, en el polideportivo, y aquí a fin de año, y bueno, por supuesto se les está contestando que sí, que no hay problema, y lo van a llevar adelante. También hay bicicleta, también hay moto, pero claro, la pandemia ha parado mucho. Y hablar, en este contexto se dificultan muchas cosas. Para ir cerrando, porque el ABC en los municipios hay clave, y en la Intendencia también, porque el municipio viene a golpear la Intendencia. ¿Cómo estamos en el tema de Luminaria? Es el que se está tratando de pasar de todo al sistema LED. Sí, a ver, también el periodo pasado, esto arrancó con Agustín, pasó, todo lo que era el municipio pasó al sistema LED, en una mejora sustancial. Una rambla de Mercedes LED. Bueno, y ahora, en aquel momento se hizo Dolores, Rodó, Cardona y Palmita. Y ahora se hace todo el resto, incluido Mercedes, la capital. En este momento están empezando, ya empezaron, con el recambio, en postura de columna, un montón, y bueno, por supuesto toda la rambla, toda la rambla. Incluso la centralidad de la luz que tiene, la luz que tiene en el centro de todas las plazas, todo se va a cambiar a LED, con distintos faroles, por supuesto, además de lo que puede ser la luz de columna, todo va a quedar, yo creo que va a cambiar una rambla, va a cambiar. O sea, quien le toque venir, que vino antes y que le toque venir después que esté el cambio, iluminaria. Antes era espectacular y ahora va a estar mejor. Sí, va a mejorar, va a mejorar. No se me olvide, Intendente, del Carrasquito. No se me olvide del Carrasquito. Pero hay una obra suena. No sé cómo le llaman allá, ¿eh? El Carrasquito, Carrasquito. El Carrasquito, para la gente que va. El Parque Garnica, pero no, pero el Carrasquito. Que viene por Mercedes y viene a la rambla, bueno, al final, para mí, tienen uno de los lugares espectacular. Del país espectacular. Bueno, ahí va una obra de gran porte. Tienen las contras, discúlpeme que lo interrumpa, de las inundaciones. Sí, a veces se crece, ¿cierto? Se nos enoja el río negro, eso se complica. Pero ahí va una obra de buen porte, vos que vas a andar muy parecida a lo que se hizo por Luis Alberto Herrera, entrando por la rotonda que está la bandera. Va toda una peatonal de baldosa con luces bajas, una mejoría, un mejoramiento importante en lo que significa el espacio público en ese lugar, a Tamagüá. O sea, si querés salir a caminar por la rambla, vas a poder llegar a Tamagüá. Sí, unos espacios verdes especulares. Exactamente. Bueno, la idea de urbanizar esas partes, por más que son inundables, también se va a bituminizar todo lo que es el Carrasquito. Ese camino que lo usa, esas calles que lo usa tanta gente, por más que se inunda, pero vamos a ponerle bitumen, va a durar menos, pero bueno, pero también vamos a hacer eso de bituminizar. Ahí hubo una ampliación de rambla en algunos años cuando nos tocó estar, porque el amigo Andrés Ramírez, director de aquí, en aquel momento planteaba unir el Magüá con lo que era el Carrasquito. Y siempre decía, vamos a apropiar, vamos a apropiar. Se fue a trabajar con los notarios y resulta que era de la intendencia. Había un monte, ahí se limpió, se esparquizó y hoy hay una continuidad del Carrasquito hasta Magüá, todo por contra el arroyo de acá, que va a parar allá. O sea, bueno, yo siempre digo, a Magüá, que es un lugar tan lindo, y lo he visto a tanta gente, muy lindo, no lo podemos traer más cerca, pero sí podemos dar mejores condiciones urbanísticas para llegar, y es lo que vamos a intentar hacer. Guillermo Besos, Intendente de Soriano, la verdad que ha sido un placer, habría un sinfín de puntos más a tratar, pero bueno, queríamos tener esta charla para ver cómo está marchando el departamento en este contexto especial. No hablamos mucho ni de salud, porque vio que, vamos a ponerle onda positiva, y creo que se van a ir abriendo las porteras. Vamos a dar un mensaje, a vacunarse todo el mundo, cuidarse todo el mundo, que vamos a salir, en algún momento vamos a salir. Se van a abrir las tranquilas, como dijo. Sí, claro que sí, es así. Besos y un gustazo, un placer, y bueno, a las órdenes siempre, y bueno, ya lo volveremos a visitar en cualquier momento. Estoy a las órdenes siempre, te agradezco la venida tuya y de la compañera acá, que también está del otro lado de la cámara, parte de la producción, así que agradecido soy yo que hayan venido, un saludo grande para todos los colonienses y a todos los que van a ver esto. La verdad que entre todos se pueden hacer las cosas y se pueden salir de los momentos difíciles. Es lo que está intentando el país.